Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, ¿se acuerdan que hemos estado viendo en algunos videitos, por ejemplo, el de aquel de restaurante que acusaban a la chica de haber ganado con bots? Y ayer también lo mencionamos en el video de esta chica, la maquillista que le estaban llegando bots. Les traigo un chisme de bots. Hola, pasa tu link para ayudarte con like. Hola, en la foto, porfis, gracias. ¿Cuántos ocupas? Muchos. Me van pisando los talones. ¿Cuándo terminan? El viernes. Ya casi, ¿por cuántos te ganan? Estoy arriba de la otra chica como por 5 o 6 fotos más. ¿Cuántos likes? Pues mira, yo le calculo que con unos 300 ya se van a calmar. No te creas, los que puedas, amiga. De antemano, mil gracias. Ok, ¿cuándo termina? El viernes. ¿500 más para asegurar ganar? Sí. ¿O cuántos? ¿Quieres? Te ayudo a ganar como a ellas entre otras personas. Uy, estaría genial, porque ya me van a ganando. Me dedico a esto, a hacer ganar a concursantes, a cambio de dinero, claro. Te ofrezco cuentas 100% reales, nada de árabes ni cuentas falsas. No uso Vox ni páginas de internet. Por eso aseguro tu gane, ya que las cuentas son verídicas de personas reales. Si llegamos a hacer trato, te darías cuenta de ello, ya que primero te puedo dar unos likes antes de que pagues para que verifiques lo dicho. ¿Y de cuánto estamos hablando? 220 pesos. ¿No importa en concurso que sea? Así es. ¿Serían 220 pesos? 500 likes. ¿Entonces cada 500 likes, un pago de 220 pesos? No, mil likes, 350 pesos. Oxxo, Seben, Soriana, Transfer, etc. Ah, ok, ok, entendí. ¿Pero seguro no hay falla? Porque a veces checan los perfiles y hasta llegan a cancelarte del concurso si no son verídicos. Así es, pueras de México, por eso aseguro ganar. Ah, muy bien. Bueno, mira, déjalo, consulto con mi esposo y te aviso, ¿va? Ok. Hola, ¿aún trabajas con los likes? Ah, sí. Es que en ese entonces dice que no acepto, pero después sí. Hola, buen día. Sí, ¿cuántos necesitas? Dame precio, por favor. ¿Serían estos? Ah, ok, bueno, me gustaría 500 en dos publicaciones diferentes. No sé si se pueda. Sí, no hay problema. Yo los doy donde pidas y como pidas. Ok, disculpa, no quisiera ofender, pero ¿qué tan confiable es esto? Yo te hago un depósito sin problema, pero no me gustaría que me quedaras mal. Mientras no digas, es seguro ganarte y mientras subamos despacio para que se mire natural. La verdad es para mi mejor amiga y me gustaría que ganara. Yo no tengo mucho dinero, pero eso sí lo puedo dar. Claro, eso es muy importante. El concurso cierre el lunes. Ok, repartirlos en los tres días entonces. Es ese, ¿podría hacerte un depósito por 250 likes? Por favor, y checamos cómo vamos. No, el envío es completo para validar la tarifa. Me dijiste que sí se podía. Los likes, no el dinero. Ah, ok, entiendo. Ok, ¿cómo procede entonces? Vanamex débito, ahí sería el envío. Por depósito o transferencia para contratar el servicio y ya comenzar a subir como lo estás pidiendo. ¿A qué nombre? Me lo pide. Elisa likes. Pásame tu número para compartirte la transferencia. Tu número de cel. ¿Mmm? Para compartirte la transferencia. Solo Facebook. Me avisas entonces si quieres. Pensé era seria. Mmm, entonces si es de confiar o no. Estoy haciendo la transferencia, solo era para compartírtela. Por aquí estamos hablando. No veo el problema. La gente cuando empieza a poner peros y pretextos o condiciones no deja de hacerlo, una tras otra. Yo soy seria, en verdad quiero que gane, pero entonces tú no sé. Ya le dije antes cómo sería, yo te ofrezco el servicio, está en ti si lo quieres o no. Voy a enviarte entonces solo la captura. Sí, confirmo y me dices cómo subir los likes. ¿Compartirte la transferencia era para que no hubiera situaciones de que no llego o algo así? No por otra cosa. Ok. Ok, ahorita te la paso. No hay problema. Por aquí siempre se hace y no pasa nada. Ok. Y no me gusta que luego andan marcándome a mi personal de cosas del trabajo y me gusta descansar y descansar cuando toca descansar. Como en la noche o en la mañana que luego despiertan. No te preocupes, enseguida te la paso. Ok. Estoy teniendo problemas con mi aplicación. En cuanto logre entrar te la hago y te la envío, por favor. Ok, está bien. Ha de estar dando mantenimiento al servidor. Supongo. ¿Qué pasó siempre? ¿Sí te dejó? No. Si no me dejas hacer la transferencia, mañana en la mañana te hago un depósito. Ok. Disculpa. Esperemos sí para comenzar. Pero sí voy a querer el servicio. Ok, yo pendiente. Disculpa, hasta ahorita pude hacer el depósito. ¿Puedes ya, por favor, empezar con los likes? Buen día. Apenas voy despertando. Súper tarde. Y pues aquí viene a nombre de quién hicieron el depósito. Omar Arturo Gradilla Rodríguez. Paz, link. Porfa. Es el comentario de, por favor. Oka, ¿de a cómo lo subimos? Pues poco a poco, como dijimos, para que se vea natural. Ok, muy bien. Gracias, mañana termina el concurso. ¿50 por hora? Sí, está bien. De hecho, pensé que ya habías empezado. Es que como no estuve, ando... ¿Qué pasó? ¿Sí se va a hacer o no? ¿Qué pasó, Omar? Sigo esperando. ¿Tú hablas de seriedad? ¿Ya no responderás? Hola, buen día. Perdón, ayer me ocupé. Ahora le doy. Veo que lamentablemente no eres de compromiso. Hoy no podrás meter los 500. Será muy obvio. Mi amiga ya no tiene posibilidades. Yo te deposité y confío en tu servicio. Y estoy consciente que está mal y no es correcto. Pero de verdad quería que ella ganara. Se lo merece. Pero en vista de que ya no es posible, te voy a agradecerme. Reembolses mi dinero. Es de débito de Banamex, por favor. Hola, ¿crees que hoy quede mi depósito? Hola, buen día. No saldré hoy para el fin seguro. ¿Puedes transferir? No. Bueno, entonces el fin, por favor. Sí, no te preocupes. Gracias. Hola, disculpa. ¿Ya estará mi depósito? ¿Qué pasó? Dijiste que el fin de semana. Buen día. Me avisas, por favor, en cuanto quede. Gracias. Hola, nuevamente molestando. ¿Ya estará mi depósito? ¿Qué pasó? ¿No vas a responder? Pues ya es martes y nada más te haces de loco. Entonces no sé a qué fin de semana te refieres. Dime si me lo vas a reembolsar o no. Por lo que veo, ya no vas a responder, ¿verdad? Has de ser un clásico parásito que así se la vive estafando a la gente. Perdón, tuve unos problemas. Ya le dije que sí. Y no me esté ofendiendo y faltando al respeto que yo no le he hecho. ¿Quieres respeto? De respeto. Pero estate tranquila, ya no te daré nada. A mí no me andes diciendo de cosas, vieja pendeja. Yo sé que van a decir igual que la de las tareas y las que quieren certificados falsos y que después se vienen a quejar porque los estafaron. Y ella también se está quejando porque la estafaron cuando ella también quiere hacer una estafa, ¿verdad? Ya sé. Pero bueno, ahí les dejo el chismecito. Denle, ya saben. ¿Qué les puedo decir, mis chavos? Aquí aplica aquel dicho que una vez lo dije y preguntaron, ¿cómo aplica ese dicho? Bueno, aquí está el claro ejemplo. No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Porque para ella era muy importante que ganara a su amiga, es algo que ella le quería regalar, es algo bueno según ella, pero pues está mal hecho. Y esta persona que al final pues ni hace nada, ¿verdad? Pero lo que supuestamente ofrece es algo malo, pero para otros es bueno. O sea, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Así es esto, mis chavitos. Ahí les dejo el chisme.